Ya empezamos a sentir los estragos de una sequía que consideramos va a estar bastante severa. Las pocas lluvias que se registraron en el estado en los meses de noviembre y diciembre pues han hecho que los pasos ya empiecen a escasear en la zona de Nicolás Bravo, la zona de San Pedro Peralta, la zona de Alemán, de Río Verde, que es donde se encuentra lo fuerte de la ganadería en el estado y que son las mismas zonas que por sus características de igual manera sufren con la escasez de agua. Para que podamos contar a la brevedad posible con 600 toneladas de melaza y también estamos en la gestión de 2.000 toneladas de polinaza, que esto vendría a ayudarnos a suplementar los animales en esta época de estiaje.